¡Suscríbete al canal! No me he rapado el pelo al cero o tan bajo como hoy en mi vida, ¿vale? Y os voy a dejar aquí una imagen mía para que veáis la largura de mi pelo Ese era yo, ¿vale? Pues eso, estoy súper cagado, nervioso, no quiero raparme el pelo Pero bueno, soy un chico de palabra y cumplo mis promesas Pues eso, si eres un youtuber de esos que me dejaste desganar Cago en tu puta madre ¿Quién no te quiere ver calvo? Pues todo el mundo me quiere ver calvo, menos yo Pues eso, no voy a alargar más esto y nada, que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Vamos a ello ¿Qué haces? ¿Qué haces así? ¡Mi puta mierda! ¿Te lo querías poner? Sí, me lo haces ¿Cómo te lo quieres poner si no? ¿Sí? ¡Buah, tío, qué asco de vida, tú, me quiero llorar, te lo juro No estoy preparado, ¿eh? Hay gente que dice que nació preparada, pero yo no Pero no te preparan antes No quiero que ese sea algo que te salva de... Del badajo ¿El badajo? No, de ahí abajo Es que ese, ese, me lo juro, ese sonido me da... Me da angustia, terror, miedo Miedo y no sé... Yo no quería... ¡Aaah! ¡Hija de puta, Eben! Es que hija de puta ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Estoy cagado, tú Tengo un pito adentro Es que no tenía... ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde me he metido yo, tío? Es que esto aprendo, yo ya no apuesto nada más en mi vida, tú ¿A la parte del pelo no? Eso ya lo he hecho, tío Eso sí que no Una cosa tacha de la lista, tú Chavales, voy a bajar la pantalla para abajo Porque yo no quiero ver ¿Cómo me quedo calvo, vale? Quiero reaccionar Es que ese sonido es matador ¡Killer! ¡Quieto ya! ¿Qué maté la pones del revés? ¡Pero si no ha puesto a tu! ¡Uuuh! ¡Vaya peluquera, tío! ¡Aye! ¿Pero me ha rapado en medio? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Acabo de notar ocho kilos No te rías No te rías No te rías ¿Pero me ha rapado en medio? ¡Pero no! ¡Me cago en mi puta mierda! ¡Guau, yo le asco! ¡Ah! ¡Que se ha caído un mechón! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Eso dime que no es mío! No queda tan mal, ¿no? ¡No! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡No deberías beber por atrás! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡M 따! ¡No 8 kilos menos, no digo nada! ¡No 8 kilos! ¡No 2,ry! Me ha ido la puta, hombre ¡Tienes que no environmenta, me ha ido la puta, hombre! ¡De igual, de igual! y y a y Me estoy puto rayando a muerte tío, parezco el niño de pijama de rayas, cayú, no sé Deja de tocarte la cabeza tío Es que estoy rayado tío, es muy raro tío, noto como libertad sabes No sé tío, parezco Krilin tío, de Dragon Ball, Vin Diesel Estoy rayadísimo tío, vaya menuda puta mierda ¿Qué coño he hecho tío? Estoy sincera, no crees que ahora mismo, con este pelo, las chicas me van a querer Bueno, yo tengo un ras que es todo rapado y era muy mono rapado, así Pero mono es sinónimo de feo eh No No soy un cálpito sexy entonces Es lo que no tengo ahora ¿no? Pedro Ni el amor de ella ¿Sabéis que es lo bueno? Se nota que no tengo ningún pelo de tonto ¿no? Bueno gente, ya tenéis por aquí a vuestro calvito favorito Sé que me vais a hacer memes Me gustaría que si hicieseis un meme me lo pasaseis por Instagram o por Twitter Lo tenéis todo abajo en la descripción Y así yo podría hacer un vídeo reaccionando a vuestros memes si salís en el canal, ¿qué os parece? Antes de acabar el vídeo me gustaría deciros un par de cosillas Muchas, pero que muchísimas gracias a toda esa gente nueva que ha llegado y me ha dado una oportunidad y se ha suscrito al canal Muchísimas gracias a esas 2000 personas que están suscritas la verdad Tomaros este vídeo como un especial 2000 De verdad estoy eternamente agradecido Os debo un montón a todo Quería deciros que a mí no me importan las opiniones de la gente De hostia que feo, no sé qué, calvo Eso a mí no me importa ¿vale? A mí lo que piense la gente o lo que diga la gente Me da igual ¿vale? Yo me lo tomo a risa tío Hostia me da Lo que me diga la gente o piense me da igual No me sienta mal Me lo tomo siempre todo con humor Quería aprovechar este momento para deciros que no os acomplejéis gente Y que paséis de esa gente que os dice cosas malas o se mete con vuestros defectos Todo el mundo tiene algún complejo Y si hay una persona que se está metiendo con tus defectos Es porque esa persona también tiene defectos Y lo que está haciendo es reírse de tus defectos para él sentirse mejor No hagáis caso a esa gente ni a los defectos Ya que vida hay una